Sí, bueno, la policía busca a través de un amplio operativo, un despliegue en distintos puntos de la ciudad y a través de las distintas divisiones especiales de nuestro comando a un hombre identificado como Leonardo, de 28 años de edad. Esto se suscita a través de un grave hecho que ocurre el día domingo, 2045 aproximadamente, en el barrio Bicentenario, cuando los vecinos dan cuenta a la dependencia jurisdiccional que un hombre habría lesionado a dos mujeres. Inmediatamente en el lugar, una comisión policial puede constatar que dos mujeres se encontraban lesionadas, siendo inmediatamente llevadas hasta el hospital Samig de nuestra ciudad. Se trataba de una joven de 29 años de edad, quien resultaba ser expareja, de hacía poquitos días que se habían separado del agresor. Y en tanto, quien la acompañaba era su vecina, que intentó auxiliarla, una joven de 31 años de edad. Ambas fueron examinadas por el médico policial, dictaminando que la expareja, la ciudadana de 29 años, presentaba lesiones de gravedad, sí, comprometía fractura de la rodilla, varias lesiones escoriativas, los cuales le mandarán más de 90 días de curación, incapacidad laboral. Y en tanto, su vecina, sí, afortunadamente recibió lesiones de carácter más leve. Este hombre se presenta imprevistamente en lo que sería la vivienda de la vecina, llevando consigo un machete en mano para, luego de lesionarlas, darse a la fuga, y permanece por estas horas todavía profugo de la justicia. Se dio intervención al jugador de instrucción 3 de Puerto Iguazú, quien encabeza las diligencias a través de la comisaría de la mujer que lleva adelante esta investigación. Este hombre es de aquí de Puerto Iguazú, ¿se puede dar algún dato como para que, bueno, también la gente que por ahí lo pueda llegar a ver en algún barrio, si está escondido o algo así, lo pueda identificar, ¿no? Sí, siempre pedimos premura respecto a la investigación, sí, a lo que vamos a informar, que ya ha sido individualizado por las propias víctimas y por los testimonios. Sabemos quién es, la policía está trabajando, su nombre es Leonardo, de 28 años, pero agradecemos también la colaboración, ¿no? Este hecho ocurre en el barrio Bicentenario, bueno, también pedimos que la policía también haga su trabajo, sí, más que nada dar a conocer por una cuestión de crear conciencia en las mujeres, ¿no? Porque esta mujer hacía pocos días, o sea, no hay antecedentes previos a esto, sino que hacía días antes de que ocurra este desenlace que había solicitado las medidas cautelares, por ejemplo, de prohibición de acercamiento. Es un hombre violento. Sí, exacto. Bueno, y también aclarar, Viviana, tanto como para el periodismo y en materia policial, que cuando no se muestra la foto del individuo no es porque uno no quiere, vamos a volver a hacer un poco de conciencia social, es por una cuestión de que nuestras leyes así no los permiten, ¿no? Sí, sí, saber de que todo es parte de un proceso investigativo, ¿sí? Uno de nuestros derechos de establección en la Constitución Nacional es de que nadie puede ser juzgado, ¿sí? Y todo se presume inocente, que es el principio de inocencia, hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Así que por ello pedimos siempre premura, ¿sí? A la hora de que la gente pide que se publiquen los rostros, saber quiénes son las personas que son apresadas por distintos delitos, ¿sí? Contra la propiedad sobre todas las cosas, pero es un trabajo que lleva adelante la policía y a su vez son elevadas a un magistrado que interviene en cada causa y bueno, es precisamente a través del principio de inocencia que se basa de no publicar hasta que se demuestre lo contrario, exactamente.